Equipo, nuevo vídeo en Youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de Road to Top 100 en 1x1, el segundo episodio Me dejasteis en los comentarios que os gustaba mucho la idea de la nueva serie, es una serie que me tilteo mucho la verdad y que voy a sufrir bastante Pero como dije pues es un aprendizaje para ambos, yo para aprender a jugar 1x1 que se me da bastante mal Y vosotros pues para que aprendáis conmigo Creo que ha quedado un episodio bastante guay, me ha costado mucho grabar porque he perdido muchas la verdad Pero bueno, a disfrutar del vídeo y sobre todo a decirme si os parece bien que dejéis las partidas enteras como he hecho en este episodio y seguramente en el siguiente Así que dejadme en los comentarios y disfrutad del vídeo Cuarta partida que juego, cuarta partida contra el mismo tío Y cuarta partida que no sé si voy a perder, creo que he perdido a las 3 anteriores Este tío me puede, no puedo jugar contra él, no puedo ganar contra él y por mucho que lo intente Por mucho que lo intente me va a ganar No puedo verse tío Pero I can get out of the opening Pero que tal si deja de buscar el vídeo Por favor, déjame en paz Es que además no me para de escribir, yo no le respondí en una sola vez Es muy pesado Así estamos viendo la suerte que tiene Menos mal que es Godi Wild Acaba de ver la suerte que está teniendo todos los partidos, ¿no? Hago esto, me estalla No sé cómo No sé cómo me ha matado, pero me ha matado después de ir ahí No voy a tener estos sueños más, bro Por favor Déjame en paz Déjame jugar Tranquilo, aquí Bueno Bien, bien Estoy jugando mucho más sólido este partido por lo que parece A estas alturas normalmente iba perdiendo 0-3 Así que bueno Una bonita ventaja He hecho cálculos Y creo que me toca ganar 4 seguidas, creo A subir a Super Sonic Así que bueno, este episodio no tiene pinta de que suba A ser que Fue un episodio muy largo Me había petado de puta coña Y también te digo Nice one Deja de escribirme, por favor No me pongas nada, no te respondo No quiero responderte Es que si te respondo, te insulto De uno para uno, saca algo peor de mí Voy a Figma, he hecho Debería haber entrado ahí Luego de esa misma banda Esa banda ya tengo trauma No para el reset, este tío es superior a mí No vamos a marcar Marcar no ¿Está buena? No me empujo, no es tan buena Me llevo ya los buses Vale, para adentro Nice one Por favor Por favor No me pongas nada mal Por favor Te lo pido No te voy a responder a ni una ¿Está buena? Es malísimo porque me hicieron el bus Vale, me voy a parar Dentro ahí Ha ido hecho muy bien Me he frenado He hecho freno de mano Para atrás Me dejamos el bus Para que no me pete Mira, mira, mira Frenamos ¡Epa! Yo esquivo Aquí está La gana por mis cojones Ya estoy estado de huevos De que me gane este hombre Tres veces Aquí grabando yo aquí Mis series de uno para uno Que me venga un tontito Que no para de escribir Aunque sea de buenas ¿Tú crees que me apetece? ¿Tú crees de verdad Que me apetece a mí? Te digo a buenas Que me gane tres veces Y que me sigas poniendo Nice one De buenas Me apetece responderte No, me apetece insultarte Porque me has ganado tres veces Pero no lo hago Porque lo respeto Voy a meter Pepo No creo que le daré tanto ojo A ver Para adentro, primo Es que te voy a meter Semejante paliza Esta partida Te voy a meter Semejante paliza Por fin gana una Por fin gana una Yo me voy Quiero seguir buscando Quiero subir a Super Sonic V Por favor Ojo Que me he tocado Que ha encontrado otra persona Después de cuatro partidas Hasta que no le ha ganado No me ha dejado tocar Vamos A ver, vamos Depende de cómo juega este Me empujo yo No se mueve Me empujo de a mí Me manda Saturno Empieza a ver la partida Mira, mira, mira Me empujo yo Ni se mueve Joder Joder La gano Otra vez Me mandan a Saturno Coño He comido el rebote Pero al menos tengo palo Tenemos el boost A esperar Ah, musty humilde Ya se ve muy flojo Te voy a balchasear Todos los balones Que lo sepas Que te quede claro Me vas a raguear Por balchasearte Mira, mira Mira cómo he dejado a Ripley Porque Te he balchaseado ahí Tres veces Y más que voy a hacer Ahí no voy a ir a por el boost Voy a tripular directamente Porque te voy a marcar Que sabía Que te ibas a comer eso Vaya que te pensabas Que iba a ir a por el boost No te esperabas Que tuviera 24 Vale ¿Cuánto viene 50? Un toque Ahí Te voy a engañar Que no me lo esperaba yo Me has pillado ahí, eh A mí me has pillado Sí que se tira todo Porque en Stam No me lo esperaba Uy, me lo he parado Me he quedado Me he quedado acechando Para poner nervioso Seguimos Estoy más fuerte yo No tiene nada No tiene nada ¿Qué ha hecho este hombre? Lo sabía No sabía Que te ibas a tirar con cero Lo sabía Este hombre Es un saltarín Mira cómo se tira Espero que nos escuche mucho Me he quedado Muy buen saque Hacemos un par de patch y me tiro No, qué broma Ahora Tampoco A matar No, 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 no Ese toque Nada de tiempo Nada de miedo No hago el directo No, esperaba que me hiciese eso La verdad Ha hecho bien ahí Y un 3 El que he saltado de dado No sé que pero Se va a llevar el 2 Vaya tirito Vaya ángulo Vaya angle Sí, te peto Ahí Me llevo a dejar el espacio De irme a por el boost Si me hubiera Vamos 4 veces Hacemos el 50 ¿Sí? ¿Gol? 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 ¡Sí, que gol! Me gusta el gol de Kikov Me gusta el gol de Kikov Voy a ganar ahora 2 seguidas Perfecto Voy a ver el boost en medio Va a tener boost Ha fallao Open se lo iba a hacer bien Coño, qué buen tocado Perfecto 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 Paro Tiro el tirón No se lo espera Hay gol Va gol, ¿no? Vota for fate Tiltéate Vota for fate Quiero subir rápido El episodio no puede durar 30 minutos 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 Eh, otro ¿Esto es gol? Creo que es gol Esa es Tiltéate Sal de partido As for fate Este hombre es un guerrero Este hombre es un guerrero Este hombre es un guerrero Otro boost Y recobre y no están siendo las mejores No hay tiempo a ir a por el boost Otro gol igual, tío Todo el rato me hace lo mismo Y yo me lo sigo comiendo Un momento pensaba que me iba a hacer fake Porque era muy ok Que me iba a tirar Con este dobbio funciona Estía muy triste Me ha parado, man Es que dobbio funciona con este hombre Dobbio funciona con este hombre, de verdad Es que dobbio funciona Lo he dicho antes Dobbio que era Vas de frente y te tiras Es lo que he hecho El dobbio funciona Y el tío debe estar flipando Bueno brother Si me haces todo el rato lo mismo Pues yo al final En el 1x1 no hay que ver Ojo, si veo que te tiras a todo Y luego el dobbio funciona Pues lo voy a sacar Coño Me ha dado eh, mirad esto Me ha tirado de mierda Me ha tirado muñeco Me ha tirado ¿Lleva? Si, no Para que se la llevo además Vale, vuelve tú Como siempre se que hace el dribbling Bueno entro primo Ahora se hace por fate Un minuto Por favor Por favor Por favor no seas tan guerrero Ya ha sido suficiente Por favor ¿Cuál es el teatro? ¿Que? Coño ¡Que cofretón! Me meto otro ¿Que te parece? ¿Que te parece eso mejor o que? GG Bueno pues venga, seguimos Aquí no paramos de tirón. Chicos, después de las dos seguidas ganadas he perdido una, así que 100% en este episodio no voy a llegar a Super Saiyan, porque si no este episodio duraría muchísimo tiempo, y no me apetece mucho que el vídeo sea de 30 minutos. Así que lo que voy a hacer va a ser a que gane una más, o sea, esto sabe que sea. Me ha esquivado tú. ¡Me la para! ¡Ay, he echado aquí! ¿Te lo ibas a seguir? ¿Te ha llegado un tortón, eh? Por seguirla, maquinón. Así que lo que voy a hacer seguramente es, a no ser que este partido gane muy rápido, porque me quedan, creo que me quedan tres partidas para este Supersonic, eh. No, no, es imposible. Imposible. Este episodio no va a ser Supersonic. Lo que sí que también comentar, creo que también podría ir en la intro, es... Otro gol, vamos. Es que voy a jugar también off-stream, uno para uno, obviamente. No va a ser todo grabado. Lo que sí que me gustaría es, pues, grabar cuando suba Supersonic. Yo no, la verdad. Sí, me gustaría. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eso... Ya ha sido un truñito... Muy gordo. Yo sigo aguantando el 50. Yo sigo yendo. Madre mía, que me lo he hecho. Eh, me sirve. Ay, no va a gol. Creo que no ha sido la mejor idea hacer eso, eh. Me ha parado. No, pero va a caer ahí. Oh, me la ha parado. Oye, ¿con cuántos paddles voy a hacer? Una peta, ¿verdad? Me hago el boost y balón. Tengo tiempo. Menos mal. Pensaba que lo había fallado. Por Dios. ¿Cómo puedo algunos uno para uno jugar tan sumamente mal como el que he jugado anteriormente? ¿Y eso uno para uno? ¿Jugar con toda la confianza del mundo? No sé. Y este papo que tiene bastantes más puntos que yo, eh. Y este partido está siendo bastante rápido, eh. Quizá me he hecho una más, eh. Quizá me he quedado en todo. Nada, por favor. No está siendo rápido. No está siendo rápido. Bueno, esto es un liadón curioso de mi parte. Seguramente ahora el chaval se motiva. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? Es que no ha tirado fuera. ¿Qué no ha tirado fuera? Sí, un bobodón, chicos. Sí, un bobodón. ¿Cómo era un pavo uno así? Ahora saqué. Es un pepaco. Me desengancho mañana. Te voy a ver saltado. Me he desenganchado muy tarde. Oye, llevo 13 tiros, bro. Y me ha metido goles por dos cagadones míos. Como me empate, no prometo nada, pero se viene el coste de la mesa. Madre mía, pero ¿por qué no tengo el salto? Si hasta él se lo ha esperado. Porque no tenía el salto. Tampoco ha pasado tanto tiempo. A ver, me sirve, ¿sabes? No he esperado. Venga, ahora sí que haces por raid. A mí no me engañas, ¿eh? A que haces por raid. raid. Vale, ha sido un tiraco Pero ha sido bastante pocho Vale, pues Voy a dejarlo por aquí este episodio Seguramente me voy a grabar el siguiente tirón Y así ya tengo dos grabados Por eso me vais a ver con la misma ropa Pero Creo que ha quedado un episodio bastante guay Lo que pasa es que el problema ha sido que No he sido muy didáctico Porque me he tilteado porque he perdido muchas del tirón He perdido tres seguidas que vosotros no vais a ver Y segundo Que me han tocado unas rivales que me han tocado mucho Así que espero que os haya gustado Como haya quedado El episodio de hoy No creo que haya sido mejor Pero intentaré que el próximo ya sea subiendo a SuperSemi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!